No más, que me da mucho gusto, que le hicieron lo mejor y que para mí, como que es un regalo. Hola de nuevo, todos son también expertos, es contentísima de volver a saber, como está racionalmente con la beca, según la memoria del pollo, pero la verdad, contentísima de volver a saber. Veinte segundos me quedan como bien cortitos, no saben, no sé, no sé, pero es show, así que chingre a la madre. No, afortunadamente, no, estoy muy contenta, sigo enamorada de mi mismo, pero no lo creo. Tengo dos hijas, me escapé, mi marido me mandó, y vine porque de verdad la vida es bien cortita, Bien cortita, vamos a cumplir 50 años todas. Si Pitágoras no me falla la generación que va a tener 48. 47 es la que va a cumplir a fin de año y 49 es la que yo cumplió. Pero estamos equipos por los 28. Pero estamos vivas, es una responsabilidad y es un gusto enorme poder estar todas juntas. De verdad, un gustazo. Somos hijas del verbo encarnado, ¿hay acaso nobleza mayor? ¿Hay acaso nobleza mayor? Somos hijas del verbo encarnado, comenta своего incluso en el sol. Y entonemos su hijo e insoló. ¡Gracias! 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 ¡Alicia, su marido es la onda! ¡Esa sorpresa fue maravillosa! Fue... ¡Vada la noche! ¡Se llevaron la noche ustedes! ¿Ya listo? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Otro! ¡Mucho de los daños! Me sale cediendo tantísimo amor Que no puedo creer lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh, no, 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 no puedo Reponerme desde eso que me sube al cielo Es el mismo que ahora me hunté en el infierno Oh, no, 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 no y no, 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 no y no, 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 no y no, no Somos dos, dos enamorados de este mar Todo por el alma viendo el mar Voy a desgastar al final Porque no tengo dos, no tengo dos Ella es amiga mía la mejor Fui a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo dolor, tira, tira, tira Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo dolor, tira, tira, tira Besos de ceniza Mañana vendrá esa mora hasta mi ventana Llamará, ya temprano, no sé Nuestra hora mañana vendrá Llamará, ya temprano, no sé Damar, ya temprano, no sé Pania, ya temprano, no sé Pero no voy a estar aquí No voy a decirles quiero Los abrazo, los abrazo Tener,Á a chacun Beально vuestra Llamar,family Terrá, desverá En la misma forma Ya me pasó Que vuelvas hasta mi tú Siento un poco mismo Pejor Que se encargan en un Que te dibujas como Como Que la penumbra Lleguen en miedo De la grande La razón Ella es solo No te da mi silencio No más Esa claridad Tomando cosas Viajando en coche Siempre acompañando A la madrugada Que a veces nos enseña Sin malavancada Sin malavancada ¡Más! 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 ¡Mamma! ¡Mamma mia, mamma mia, ¡Gracias! 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 Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis condiciones, reposaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Mira ahora, mira ahora, mira, 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 mira ahora, mira, no me puedes mirar. Mira, 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 mira. Sombra aquí, sombra ya, maquillote, maquillote y un espectro en cristal y mírase, mírase. Sombra aquí, sombra ya, maquillote, maquillote y un espectro en cristal y mírase, mírase. ¡Ven aquí! ¡Sombra allá!